Ya comenzó la primera oleada de filtraciones, rumores y conceptos del Huawei P40 Y en esta ocasión les traigo todos los detalles que se conocen hasta ahora sobre este dispositivo Así que vamos a comenzar Bueno gente, en cuanto al diseño de este dispositivo aún no hay renders que se acerquen a lo que vendría siendo el diseño oficial Pero hasta ahora se sabe que este teléfono va a contar con una pantalla de 6,5 pulgadas 2K con tecnología OLED En donde en la parte superior vamos a poder encontrar incrustadas dos cámaras O sea, vamos a poder encontrar un agujero en la pantalla de este dispositivo Cabe resaltar también que esta pantalla va a tener una tasa de refresco de 120 Hz Y en los bordes de esta pantalla vamos a poder encontrar unas curvas bien pronunciadas Que sí que se van a ver bastante bien Va a ser muy semejante a lo que vimos en el Huawei Mate 30 Pro Esta tecnología le llaman Waterfall Display En cuanto al tema de los internos aún tenemos muchas dudas Ya que apenas se están dando a conocer los primeros detalles de este dispositivo Pero en primera instancia se conoce que estos dispositivos vendrían con el nuevo Kirin 1020 Se dice que este chip será 50% mejor que el anterior Kirin 990 O sea que vamos a tener muchísima potencia al parecer en estos Huawei P40 Y hablando sobre el tema de la batería que es uno de los puntos más llamativos en esta ocasión El Huawei P40 podría venir con una batería de grafeno de 5500 mAh Pero la pregunta en esta ocasión ¿Qué es el grafeno? El grafeno es un material del cual se viene hablando desde hace bastante tiempo Este es un material que se consigue a partir del carbono El cual tiene muchísimas aplicaciones interesantes en el ámbito de la electrónica Como por ejemplo la capacidad de almacenar mucha energía para así dotar a las baterías de una mayor duración Y también un menor tiempo de carga Además este material permite establecer conexiones más rápidas E incluso contribuir a mejorar el medio ambiente Sustituyendo materiales contaminantes que hoy en día nos vemos obligados a utilizar Eso viene siendo alguno de los beneficios que tendríamos en la implementación del grafeno en el ámbito de la electrónica Y al parecer Huawei en esta ocasión va a incursionar en el uso de este material en las baterías de su Huawei P40 Como pueden ver esta batería va a ser de una gran capacidad porque estamos hablando de 5500 mAh Ahora bien gente ya entrando en el ámbito de las cámaras En este Huawei P40 vamos a poder encontrar un sensor principal que es de Sony de 64 megapíxeles También vamos a poder encontrar un sensor ultra gran angular de 20 megapíxeles Una cámara telefoto de 12 megapíxeles También un sensor macro y por último un sensor TOF o de profundidad Como pueden ver este teléfono va a venir bien equipado en el ámbito de las cámaras Para competir con los próximos dispositivos que van a ser lanzados Como por ejemplo uno de ellos es el Galaxy S11 Bueno gente ya para ir finalizando con este video sobre los rumores del Huawei P40 Este teléfono va a tener la capacidad de grabar video en 4K Y también va a venir con Android y la capa de personalización de Huawei que es EMUI 10 Pero lamentablemente este dispositivo no va a contar con los servicios de Google En cambio va a contar con la tienda de aplicaciones de Huawei que es AppGallery Ahora bien gente ya hablando sobre la fecha de lanzamiento de este dispositivo Uno de los ejecutivos principales de la compañía Huawei que es Richard Yu Ha revelado que a finales del mes de marzo este dispositivo va a ser lanzado Y bueno gente estas son las primeras filtraciones que tenemos hasta ahora sobre el Huawei P40 Me gustaría que como siempre comenten aquí debajo que opinan ustedes Sobre estas primeras informaciones que tenemos sobre este dispositivo Así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal!